¿Se me escucha bien? ¿Si hay alguien que tenga la bondad de levantarme el dedo para confirmar que hay una buena audición? He dicho a alguien, que lo estáis levantando todos. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a este encuentro, a esta reunión de carácter técnico profesional que tiene por objeto informar de un trabajo realizado realmente de manera extraordinaria y con una capacidad de respuesta, de generosidad y de eficiencia que yo creo que tendremos que escribir en nuestra historia. Estos días que estamos sufriendo, que estamos padeciendo y también que está dando muestra de la capacidad de reacción, de la generosidad y del valor de las personas que están en el ámbito, en el entorno de Plena Inclusión. Pero es importante que marquemos bien esta reunión. Esta es una reunión de carácter profesional que tiene como objetivo ofrecer una serie de recomendaciones, de documentos, de protocolos, de carácter profesional que han sido elaborados por personas de máxima solvencia en el panorama español e internacional y que en ese sentido tienen que servir de guías, de recomendaciones, de apoyos para la intervención directa, sobre todo en el ámbito residencial, residencias y viviendas tuteladas. Queremos dejar muy claro desde el principio que entendiendo que son recomendaciones y son guías y son apoyos no deben ser nunca entendidos como un peso más a la carga que ya soportáis en los servicios, en las residencias, en los centros. En ningún caso quisiéramos que este apoyo signifique una sobrecarga a la actividad diaria. Todo lo contrario, tenéis que vivirlo como una propuesta de trabajo compartido y que además va a ser una propuesta de carácter vivo porque sabéis que pasan dos, tres días y muchas de las documentaciones, de los protocolos, de la normativa va cambiando. En ese sentido también anticiparos que esta guía, pues anoche a las once y media de la noche, la remitimos al Inserso, al director general del Inserso y al director general de Discapacidad y les comentamos que estaba en marcha y que intentaba hacer una especie de abanico de situaciones en relación al apoyo a las personas y la ofrecíamos como un soporte técnico y valioso para la gestión. Hemos recibido una contestación esta mañana por correo del director general del Inserso agradeciendo el trabajo y valorando mucho la calidad del mismo. También nos anticipaba que van a salir dos normativas que seguramente tendremos que modificar algunos de los aspectos del contenido de la guía y que van a explicar en este momento, pero que básicamente lo que se ofrece es de máximo interés y máxima calidad y por tanto que tenemos ese reconocimiento, ese apoyo de la administración pública, del director general del Inserso. Y bueno, va a ser un documento vivo, una actividad que va a estar para todos y todas a vuestra disposición y que tiene su máximo valor fundamentalmente por el trabajo que han ido desarrollando pues personas a las que en este momento me gustaría agradecerles su disposición y su saber profesional. Y hay veces que puedes intentar explicar o utilizar muchas palabras, pero hay palabras que en sí mismas lo dicen. Yo creo que el gracias que transmito, ese gracias incorpora todos los elementos, los contenidos que muchas veces pues cuando intenta repetirlo o enriquecerlo pues va perdiendo contenido. Yo creo que hay un gracias que no tiene, que no tiene en este sentido capacidad de ampliarse más que el que os doy en nombre de todo el movimiento asociativo, de todas las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, su familia, los profesionales que ahora están en la trinchera, que están trabajando de manera incommiable y que saben que detrás pues tienen a gente de tanta calidad, tanto saber, tanta disponibilidad como sois vosotros. Y me quiero referir pues a Ana, Ana Carratala, Fondosana, pero en este, permitirme que empiece por Ana que es médico y es directora de la Fundación San Francisco de Borja y es una persona tremendamente pues incorporada al proyecto común que es Plena Inclusión porque además es nuestra presidenta del Comité de Ética. Otra de las personas que han participado y bueno, ya tuvimos la suerte de contar con ella en el webinar del martes pasado, pues es Ana Corral, que también es médico del equipo de soporte hospitalario de paliativos, además es patrona de la Fundación Aprocor y es una persona que está permanentemente asesorándonos y dándonos calor y conocimiento en estos difíciles momentos. También tenemos al doctor Manuel Posadas, que es un verdadero experto internacional en discapacidad, en discapacidad intelectual, en discapacidades y trastornos del desarrollo y enfermedades raras y es director del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras del Instituto Carlos III. Manuel, también muchas gracias para ti. Y luego otro desconocido del sector, que es don Ramón Nobel, que es psiquiatra y jefe de servicio de discapacidad intelectual y salud mental de asistencia sanitaria de Girona. Y bueno, pues Ramón, igual que el resto de personas que han participado, pues está dentro de nuestra agenda y permanentemente en distintos territorios, en el ámbito del Estado español, pues nos lo vamos encontrando, pero también nos lo encontramos en Chile y en otros lugares del planeta. En ese sentido, a las cuatro personas, daros las gracias y también agradecer el trabajo de coordinación y apoyo técnico que ha desarrollado nuestra compañera Silvia Muñoz y también la directora técnica Berta González. Sin más y sin mayor dilación, pues voy a ceder la palabra a Berta González, que nos va a explicar un poco cómo vamos a poder descargarnos y conocer la guía, lo que es el documento, que sabemos que es un documento beta, que en breve tendremos que ir agendando, poniendo fecha, la versión, para poder ir actualizando en la medida que vayan cambiando las condiciones normativas y situaciones que lo requieran. Y en ese sentido, volver a insistir que tiene que ser una ayuda, que tiene que ser un apoyo y jamás, por favor, no quisiéramos que lo sintierais como una mayor carga o una exigencia en un momento que no se os puede exigir más, sino lo que se puede es solamente agradeceros vuestro trabajo. Y nos gustaría que también, que en esta reunión estáis más responsables de servicios, lo podáis transmitir a todos los equipos, todas las plantillas profesionales, que sabemos que están trabajando de manera denodada. Así que agradeceros la atención. Esperamos que la reunión sea fructífera. La idea es que haya unas primeras presentaciones y luego podamos abrir un debate que fundamentalmente será a través del chat, donde podamos ir contestando todas las cuestiones que seguro que van a aparecer. Mil gracias a todos y todas y os dejo con Berta González. Gracias, Enrique. Se me escucha, ¿verdad? ¿Sí? Vale, gracias. Bueno, pues un gusto veros las caras a todos y a todas y sentiros así un poquito más cerca. Y bueno, lo que os presentamos a continuación, como explicaba Enrique, es un texto en proceso. Es un texto que pretende, de alguna manera, recoger los diferentes protocolos, órdenes, documentos que están saliendo en estos días, muy especialmente puesto en marcha a raíz de la orden que salió el sábado, como todos y todas sabéis. Es una guía que hemos elaborado prácticamente en dos días. Imagino también que vosotros y vosotras estáis a la velocidad del rayo, tratando de generar protocolos que ayuden a que las personas que están acompañando a las personas con discapacidad y demás tengan orientaciones claras de qué es lo que tienen que hacer. Y la guía lo que pretende es contribuir a esa idea de que las personas tengan la información. Es una guía larga, acabamos de poner el enlace en el chat, o sea que si abrís el chat encontraréis ahí un enlace donde la podéis descargar, que insisto, está en proceso e insisto, hemos elaborado en dos días. Por lo tanto, perdonadnos si en algún momento de la guía encontráis alguna coma mal puesta o algún parrojo excesivamente largo. La idea es que, como decía Enrique, la vayamos enriqueciendo, la vayamos actualizando según salga nueva documentación y podáis contar con nuevas versiones. Nuestra idea es que esta guía os ayude y que en base a esta guía, junto con toda la documentación y protocolos y órdenes que salgan tanto a nivel estatal como autonómico, pues podáis ir vosotros elaborando los protocolos que se adecúen a la realidad de vuestras residencias, de vuestros servicios de vivienda y demás, que al aterrizarlo se concretan en aspectos diferentes. Lo que vamos a hacer ahora es proceder a explicaros quizás las partes más significativas de la... Creo que alguien está compartiendo pantalla, Amalia, no sé si lo puedes cancelar. Vamos a pasar a contaros las personas que, como decía Enrique, pues con muchísimo trabajo en estos días han colaborado en la elaboración de la guía, van a contaros las diferentes partes y luego tendremos un ratito donde podremos trasladarles a Ramón, a Manuel y a nuestras sanas las dudas que vais planteando. Vale, no vamos a abrir micros porque somos muchos y sería un poco caótico, entonces lo vamos a hacer a través del chat. Yo simplemente ya para terminar, si quería mostraros simplemente el índice de la guía, lo tenéis, yo creo que se está viendo la pantalla, ¿no? Sí, como veis está actualizada la fecha de hoy, o sea probablemente mañana si salen cosas nuevas pues no esté actualizada y lo intentaremos ir actualizando en la medida de lo posible y como veis en el índice pues tratamos de recoger esta cuestión tan compleja de la división por zonas. Hemos dividido como diferentes situaciones y en función de cada una de las situaciones hemos tratado de dar respuesta a preguntas que nos parecían relevantes y que ahora se explicarán y por último hemos incorporado gracias al trabajo de Ramón Nobel pues algunas aportaciones en relación a algo que nos preocupa mucho que es cómo vamos a apoyar en estas situaciones de aislamiento, de confinamiento a personas que puedan presentar problemas de conducta o trastornos de salud mental. Así que sin más, agradeceros a todos la presencia, esperamos que os sea útil y doy la palabra a Manuel, que no sé dónde estás, pero en cuanto te quites el silencio te veremos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, espero que me estéis viendo. Ante todo agradeceros que me hayas dado la oportunidad de colaborar con Plena Inclusión en esta labor que yo creo es importante. Entonces voy a pasar rápidamente a describir un poco lo que es el punto uno de este documento que probablemente es uno de los que más transformación vaya a sufrir aunque es un tema informativo puramente, pero es el que más transformación va a sufrir en los próximos días porque de hecho cada día tenemos una información diferente. Pero entendemos dar una información general que hoy ya casi todos somos expertos en coronavirus dividido a todas las informaciones que recibimos en todos los noticiarios, en todas las televisiones pero bueno, al margen de eso, pues daros una ciencalada de alguna cosa es que eso es el coronavirus, coronavirus es una familia de virus, hay muchos virus pero en el que nos afecta básicamente los murciélagos, sobre todo en Asia, en China, estaban muy contaminados eso le han debido pasar a algún animal, será el pangolino este o cualquier otro por algún estudio que ha salido público hoy viendo el marcador genético y lo que sí quería deciros es que no es ninguna conspiración ni de los rusos, ni de los americanos, de los chinos hoy ha salido un trabajo hecho por científicos y por una revista científica de que este es un virus que ha mutado hoy al pasar del murciélago a los animales y de los animales al hombre. ¿Qué produce? Pues produce, podemos decir, una gripe hablando en términos coloquiales produce fiebre, produce cansancio, produce dolor en musculares produce dificultad respiratoria, a veces dolor de garganta y lo más grave que está produciendo es una afectación pulmonar lo que llamamos una pulmonía o una neumonía, como hay que decirlo y en los casos más graves esta neumonía termina en lo que se llama un síndrome de estrés respiratorio del adulto que es el que hace que la gente ingresa en las unidades de cuidado intensivos y las sature. Básicamente este es el cuadro, por suerte la mayoría de la gente pasa o inadvertido, que es uno de los riesgos que se están corriendo porque son los que al final transmitimos o transmiten no sabemos si nos podemos incluir o no porque si estamos muy asintomáticos pues a lo mejor no sabemos que lo tenemos pero somos los que transmitimos a otras personas que luego somos más susceptibles o seamos más susceptibles y terminamos con una enfermedad o una evolución un poquito más grave o grave del todo porque termina falleciendo como estáis viendo todos los días en la televisión. Mecanismo de transmisión básicamente como es una infección, un virus que produce una neumonía es a través de las gotas que producimos cuando hablamos, estornudamos, tosemos, etc. pero eso es muy importante taparse, mantener una distancia y taparse directamente con un trapo no solamente con la mascarilla a los profesionales que la lleven y que estén acatarrados en ese momento no sepan si hay de alergia o no sino simplemente para proteger y sobre todo proteger que el infectado no contamine al profesional pero eso se hablará más adelante. Hay por ahí algunos documentos de dónde está el virus o dónde no está el virus si está en el cobre, si está en el cartón, las horas bueno, es informativo, está en el documento pero hay que tener cuidado porque eso es un estudio experimental hecho en muy pocas muestras y hecho en unas condiciones físico-químicas concretas que probablemente no son las que se dan luego en la vida diaria por lo tanto esto es orientador pero no es básicamente una información que podamos darle a una fe ciega en términos de dónde realmente se deposita el virus y cuánto tiempo dura el virus para que nos contamine a los demás tocando tal producto o tal otro producto evidentemente las manos es lo más importante y lo lavado de manos ya insiste bastante la televisión pero no por eso vamos a dejar de insistir que es el mayor transmisor las manos y evidentemente los teléfonos móviles, plásticos es uno de los sitios donde se juntan pues también tener cuidado con transferirlo periodo de incubación 5 o 6 días aunque esto puede ser muy largo puede llegar hasta 14 días que por ahí por eso fue el primer periodo de dejar 14 días en confinamiento luego no ha ampliado porque las cosas no se acabarán con los 14 días en el supuesto que en 14 días veamos ya resultados claros y luego pues hay una diferencia de días en términos de cuando empieza la grevedad y aquellos que evolucionan peor cuando termina la uvi, etc. hay un estudio ahora mismo reciente al principio en el informe teníamos un trabajo sobre 710 casos ahora ya hay uno sobre 3.657 básicamente la mediana edad de 54 años el 51% son varones ya no está tan claro que sean todos varones por lo menos en estas cifras pero esto puede ir cambiando continuamente según se vayan acumulando casos y hay una serie de páginas web que os pondremos en el informe y os actualizaremos lo había oído esta tarde esta mañana que el gobierno va a poner una única página para toda la información del gobierno con lo cual muchas de estas páginas que son de diferentes organismos del gobierno se centralizarán en una sola y será bueno para todos importante los factores de riesgo para que tengáis en cuenta que muchas personas que están en estas residencias o en estos pisos en estas viviendas a veces pueden tener esos factores de riesgo y no nos damos cuenta que las tienen diabetes enfermedades pulmonares crónicas que tienen su tratamiento y a lo mejor no prestamos la vida de atención enfermedades cardíacas sobre todo las personas más mayores o ya situaciones mucho más graves que no se suelen dar en enfermos porque ya estarían en tratamiento médico y ya lo sabrías por otra vía que es inmunodepresión o otros tipos de situaciones donde baja la defensa como un cáncer que este tratamiento y aunque esté en vía de curación presta en un tratamiento bueno esto es un poco lo que tenemos hasta ahora y lo que es importante es ante todo saber que hay otros virus en estos momentos y que podríamos estar contaminados por otros virus pero eso no significa que bajemos la guardia y que tenemos que prestar atención a cualquier sintomatología que se presente que sea compatible siempre el tema el tema de compatibilidad es un término complicado pero es algo que yo creo que es importante que tengamos detectable y sobre todo también algo que está surgiendo ahora y que es un problema que a todos nos preocupa de por qué se están tomando decisiones ya no solo para ingresar que para ingresar no se toman muchas más decisiones que la gravedad del caso pero sobre todo en las unidades de cuidados intensivos hay que prestar mucha atención a que las decisiones sobre lo que puede pasar sobre el destino final de una persona en una unidad de cuidados intensivos no venga sujeto a que una persona tenga una discapacidad intelectual o tenga un trastorno del desarrollo en eso hay que estar muy atentos hay que insistir mucho en ese tema que esto no es una causa de ser atendido o no ser atendido con medios mayores para poder sacar adelante a esta persona en una de cuidados intensivos básicamente este era un resumen os digo va a ir toda la información en el documento y luego si queréis alguna pregunta pues encantado de contestaros gracias muchas gracias Manuel pues damos la palabra a Ana Carratalá Ana te quitas el silencio y creo que querías compartir pantalla vale vamos a intentarlo ¿se ve o no? sí si quieres ponlo en pantalla completa y ya lo vemos bien muy bien bueno pues nada primero buenas tardes a todos compañeros y compañeras de fatigas creo que estamos todos afrontando me imagino que la mayoría seremos compañeros de residencia estamos en un momento bastante raro y que con un escenario completamente distinto y no solamente cambia el escenario sino que yo creo que lo que nos deja más desconcertados además es que nos cambian todos los paradigmas casi con los que hemos estado funcionando últimamente ¿no? entonces bueno voy a comentaros un poco los apartados los capítulos dos tres y cuatro de la guía yo espero yo creo que esta guía nos va a ayudar a todos y como dice Berta es una guía que es dinámica y que seguramente lo que hoy contemos pues mañana se modificará pero creo que eso refleja lo que es la realidad de nuestro día en todos los centros en los que trabajamos ¿no? bueno pues el capítulo dos un poco lo que nos dice lo que nos habla es de la situación de las personas con discapacidad en este momento en este momento de crisis creo que cuando se declara el estado de alarma yo creo que no se nos caen las pocas dudas que teníamos de que esto es una situación especialmente grave y ver un poco en esta situación especialmente grave qué es lo que tenemos que hacer los primeros días supongo que todos compartimos esa sensación de invisibilidad de que no se hablaba de las personas con discapacidad que no se hablaba de las personas que estaban quedándose en las residencias y que no sabíamos muy bien qué hacer con ellas ¿no? en ese sentido bueno pues sale la orden esta el 19 de marzo y en la que habla ya de los mayores las personas con discapacidad y otros usuarios de residencias como personas que están se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad pues no solamente por todas las patologías concombinantes por la edad avanzada sobre todo en la presencia de mayores pero yo creo que muchos de nosotros sabéis que estamos trabajando en el tema del envejecimiento ¿no? de envejecer en nuestra propia manera de vivir la etapa final de la vida de nuestra propia manera y ahora ha venido el coronavirus y nos ha cambiado toda esta historia y lo estamos haciendo a su manera ¿no? entonces bueno pues se reconoce esa situación de vulnerabilidad y sobre todo en el tema de las residencias que estamos en una situación ya de por sí un poco de mayor número de contactos de lo que sería deseable para afrontar esta crisis ¿no? en ese sentido se nos plantea tomar una serie de medidas de organizativas y de coordinación pues para tratar de forma más adecuada que a las personas que sufren de enfermedad y así evitar el contagio en primer lugar ¿no? estas medidas las vamos a obligar tanto a los residentes como a las personas que convivimos con los residentes en estos espacios ¿no? y que tendremos que seguir esas recomendaciones hechas por el sistema de sanidad ¿no? bueno todo esto supongo que algunas de las cosas que vayamos a comentar hoy diréis pues estupendo ¿no? pero ¿cómo lo hacemos con nuestra realidad del día a día? ¿no? con el estado de nuestros centros de nuestros servicios bueno por eso yo creo que muchas veces las directrices oficiales y tal pues como en otros momentos de nuestra vida y de nuestra experiencia pues no siempre encajan con la realidad que vivimos día a día ¿no? pero vamos a intentar hacer una traducción para realmente que podamos estar todos lo más seguros posibles ¿no? en este momento el rol de los profesionales destaca ¿no? es decir yo a veces tengo la sensación de bueno pues que que estamos mandando a la primera línea de batalla ¿no? porque esto se compara muchas veces con una guerra estamos mandando a primera línea de batalla pues a soldados que que no estaban preparados para para esta para vivir esta situación ¿no? tenemos que confiar plenamente en ellos porque va a ser la primera la primera línea de atención van a ser probablemente los pocos que estén en contacto con las personas con síntomas sin síntomas y las personas que están en situación de aislamiento ¿no? ciertamente es una fortaleza o sea a veces te sientes mal ¿no? porque están esas esas personas hay sobre todo en los los cuidadores ¿no? en primera línea ¿no? te gustaría apoyarles más pero por responsabilidad no debes hacerlo porque tienes que intentar que haya cuanto menos contactos posibles con la persona mejor ¿no? pero tenemos que confiar que las personas con discapacidad están en las mejores manos que podrían estar en estos momentos las personas que están en residencias ¿no? porque son los profesionales los que saben interpretar cómo la persona va a manifestar y expresar posibles síntomas o sea muchas veces cuando se dice que el coronavirus genera malestar general dices bueno ¿y esto cómo lo expresa? que me duele todo el cuerpo ¿no? decimos nosotros cómo lo dicen muchas personas con discapacidad la anosmia ¿no? que también se ha relacionado ahora la anosmia con un síntoma de infección por coronavirus la falta de olfato pues cómo investigas a las personas que tienen falta de olfato ¿no? quizá la fiebre es algo más evidente la tos la disnea sí que lo podemos observar más pero ese mal estado general y cómo las personas están distintas son los profesionales de atención directa quienes saben mejor interpretarlo ¿no? a la vez son los que mejor pueden apoyar a cada persona ya que son las que mejor la conocen cómo es la persona cuáles son sus necesidades nivel de salud de seguridad cómo se comunica la persona qué le ayuda a la persona a sentirse bien qué cosas le gustan ¿no? y estos aspectos son fundamentales para definir los momentos en los que hay que ofrecer apoyo sobre todo cuando estamos hablando de situaciones de inclamiento y el modo de ofrecerlo y además manteniendo siempre las medidas de seguridad tanto para la persona como para el cuidador ¿no? es decir también es importante que se aprovechen esas pequeñas interacciones que tienen que haber para que sean de determinada forma que haga que vivan este momento con mayor calidez ¿no? con mayor afecto con mayor cercanía yo creo que una de las cosas horrorosas de esta situación es la soledad por la que pasan las personas que enferman ¿no? y yo creo que nuestros usuarios nuestros residentes bueno pues tienen dentro de toda la situación catastrófica la suerte de contar con gente de mucha valía personal ¿no? que les va a acompañar que se saben cercanos y que van a hacer que la persona en definitiva no se sienta tan sola a que sea dos metros de distancia ¿no? y esto creo que es un valor muy importante que van a aportar nuestros profesionales ¿no? por tanto esto implica también a toda la organización ¿no? es decir los profesionales están en los cuidadores están en primera línea de batalla pero nosotros tenemos que estar en la retaguarda intentando cuidar al cuidador y no siempre es fácil hacerlo ¿no? son personas que están afrontando una situación nueva como todos nosotros con especiales dificultades a las que nunca hemos tenido que dar respuesta y ahora sí eso nos puede hacer sentir puede hacer sentir a las personas inseguras con falta de habilidades y recursos para afrontar esto estas circunstancias además tenemos todo el problema de los EPIS famoso ¿no? y luego hay que tener en cuenta también el impacto emocional ¿no? que puede ser muy intenso no solamente por ver a los otros en el sufrimiento que pueden estar ya aparte de la gravedad de la infección ¿no? nosotros afortunadamente y aunque tenemos algunas personas en aislamiento hemos llegado a casos muy graves pero lo estamos viendo cerca y eso tiene un impacto emocional importante de sufrimiento ¿no? pero también sufrimiento es de ver cómo has cortado todo lo que entendías que a la persona le hacía tener una vida plena y feliz sabiendo que las personas con discapacidad tienen menos recursos para llenar sus vidas de lectura de otras cosas que a lo mejor la población general pues puede llenarlas más ¿no? y ya más lejos de su familia y eso tiene un impacto emocional pero luego además ese impacto emocional tiene que ver también con el propio miedo que todos tenemos a contagiarnos a enfermar a no sabemos a afrontar esa incertidumbre que no sabemos qué es lo que el virus nos va a traer ¿no? por tanto apoyar al cuidador ¿cómo lo podemos hacer? pues yo creo que podemos tener distintas estrategias ¿no? por supuesto con formaciones o la seguridad ¿no? luego con protocolos claros y coherentes es verdad que cada día estamos cambiando los protocolos porque realmente vamos recibiendo incluso directrices diferentes bueno pues resulta que si tienes esto actúas así pero no hay test no hay EPIs no hay no sé qué ¿no? y bueno pues es difícil que el protocolo no cambie ¿no? pero en la medida que tengamos en nuestras manos es importante que hagamos protocolos bien definidos bien claros que sean coherentes ¿no? con recursos ¿no? pelear por mascarillas por por batas o fabricar la reforma casera o lo que sea ¿no? porque necesitamos y las personas que están en primera línea necesitan protección ¿no? pero yo creo que también es difícil en la situación que vivimos crear espacios de escucha y empatía ¿no? pues cómo se sienten ¿no? y si es necesario también de apoyo emocional bueno la guía que como os decía Berta intenta afrontar cinco tipos de situaciones diferentes ¿no? o cinco escenarios podríamos decir en los que pues algunos ya habéis recorrido esos cinco escenarios otros pues solamente alguno de ellos ¿no? el primero que es el más deseable es que cómo actuamos con personas sin sintomatología y sin contacto con personas con posible contagio o con confirmación de coronavirus ¿no? la segunda sería con personas sin sintomatología pero con contactos de riesgo con personas con posible contacto o confirmación de coronavirus la tercera ya son personas que presentan sintomatología y tengan o no confirmación de coronavirus y luego la actuación con personas que se encuentren en periodo de recuperación y también la actuación en el caso de fallecimiento ¿no? estos son los cinco escenarios que contempla la guía y yo voy a haceros algunos comentarios del primero de ellos ¿no? en ese sentido en primer lugar se habla un poco de división por zonas ¿no? es decir es difícil que ahora cojamos la residencia y ¿estoy rayando yo? ¿o está rayando alguien? ¿se ven rayas en la pantalla o no? alguien está creativo Ana tú sigue no te preocupes muy bien esto anima bueno esta división por zonas pues es un poco intentar que las personas que se encuentran en los distintos escenarios que hemos comentado no se mezclen no siempre es fácil no siempre es fácil ¿no? y bueno la primera la primera zona sería los residentes sin síntomas y sin contacto que ojalá sea la mayoría ¿no? pero esto sería pues la situación de partida con los residentes que no van a casa que no tienen síntomas que no tienen contacto etc esta sería una primera zona ¿no? y ahora la segunda que son residentes sin síntomas pero en aislamiento preventivo porque han tenido contacto estrecho con un caso posible o confirmado según la estructura de la residencia si es modular pues esto puede impactar a todo un módulo de personas ¿no? porque si vemos un caso con síntomas que lo separamos a la siguiente zona a la amarilla que serían residentes con síntomas compatibles con coronavirus o a la corta incluso porque la confirmación se haya dado de manera rápida todos los que han convivido con él se encuentran en la situación dos ¿no? son residentes sin síntomas en aislamiento preventivo hay una serie de recomendaciones que da el Ministerio de Sanidad y bueno que nos dicen que las situaciones dos tres cuatro y cinco requieren para que la medida de lo posible cada persona disponga de una habitación individual con baño y con buena ventilación ¿no? no os veo las caras a todos los compañeros de residencia pero me imagino que nada más leer esto y decir muy bien pues a ver cómo hacemos esto ¿no? se debe asegurar por otro lado que no existe contacto entre los residentes que se encuentran en las distintas situaciones ¿no? estas cinco zonas no quiere decir que sean cinco espacios de la residencia exactamente ¿no? o sea puede ser que haya muchos del verde pocos de naranja algunos del rosa depende de cómo vaya evolucionando ¿no? entonces se debe asegurar eso que no existe contacto entre los residentes que se encuentran en las diferentes zonas y es verdad que en el caso de que haya más residentes en algunas de estas situaciones y no sea posible el aislamiento individual pues se habla de recorrer a un aislamiento por corte ¿no? que quiere decir en definitivo aislar a los pacientes que tienen una misma enfermedad o están producidas por una misma etiología pues agrupar a todos los que hayamos identificado con síntomas o con confirmación de coronavirus conviene un poco como veremos luego separar también estos dos grupos pero bueno esas serían un poco las situaciones en cuanto a las zonas también se recomienda el aislamiento vertical o por plantas ¿no? hay residencias que tienen pisos ¿no? y pues se recomienda que el aislamiento sea pues dedicado a una planta a lo mejor a los que están sin síntomas y sin contacto otros a los de aislamiento preventivo otros a los que ya tienen síntomas y confirmados etcétera ¿no? en cualquier caso también tenemos una cierta sectorización todos ¿no? por el tema de incendios que se puede utilizar para sanificar ¿no? yo creo que cada uno tiene que hacer un estudio de sus recursos de sus infraestructuras y ver cuál es la mejor manera de sanificar teniendo en cuenta las recomendaciones que nos da el Ministerio de Sanidad bien lo claro lo ideal es que sería ideal mantener separados a los residentes que tienen síntomas de los que no tienen síntomas y también los que tienen síntomas con los que están confirmados ¿no? y bueno y a lo mejor los de síntomas leves y los de síntomas graves pero la realidad de ahora es que no estamos teniendo acceso a confirmación y además hay otro escenario que va a ser el de la fase de recuperación ¿no? que como decía Manuel antes pues mínimo 14 días para después de un estado de este tipo pues poder volver al grupo verde ¿no? y esto es complicado ¿no? cuando haces un aislamiento pues si pudieras hacer el test pues verías si lo tienes que mantener 14 días o podrías o son un falso o sea son síntomas que no se confirman y bueno podría volver a la situación verde con más facilidad porque tampoco son infinitas las zonas de aislamiento creo que podemos tener a disposición en la residencia bueno pues esto es un poco lo que hemos comentado también hay que tener una consideración especial que ya nos comentará Ramón sobre las personas con problemas de conducta ¿no? que también pues requieren un poco más despacio y ya nos comentará más Ramón en este sentido otra de las cuestiones que tenemos que tener especial cuidado es con el tema de la información y transparencia desde el minuto cero yo creo que el ministerio o por lo menos la consellería nos insta a la transparencia ¿no? es verdad es verdad que hay que ser prudentes con la información sobre todo si no tenemos seguridad pero hay que ser tremendamente transparentes con los profesionales con las personas residentes informarle de lo que está ocurriendo y también con las familias con las que pues establece una distancia de comunicación importante ¿no? y bueno cuando empiezas a ver síntomas pues le comentas a la familia que además se siente impotente porque no puede venir no tienes confirmación pero creo que ante la duda la opción es la transparencia y la comunicación con todas las que estamos implicados en esta lucha bien vamos a hablar ya si queréis de una de las primeras situaciones ¿no? de la situación en verde la actuación con personas sin síntomas y sin contacto estrecho con caso posible o confirmado de coronavirus ¿no? la situación de partida que es pues que aparece el estado de alarma y las personas residentes tienen que permanecer en la residencia pues debido a las restricciones de movimiento evitando actividades grupales y movimiento para espacios comunes ¿no? esto de un momento a otro pues surge ¿no? en este momento lo más importante es prevenir el contagio y aquí nosotros somos los vectores que podemos transmitir el coronavirus somos los que entran los profesionales los que entramos y salimos por eso conviene restringir al máximo esos contactos ¿no? y este es el objetivo fundamental de esta fase prevenir que no haya contagio como medida general es cuando se pueda y sin que ello entre en riesgo para la persona o para la familia el residente retornará a su hogar familiar ¿no? como comentaba Manuel pues hay que valorar cuál es la situación del hogar familiar a lo mejor recomiendas que vaya al hogar familiar por evitar una situación en la que lógicamente hay más aglomeración de gente y más riesgo de contagio resulta que la familia vive en una zona con especial riesgo o con alguna situación entonces antes del retorno al hogar pues habrá que valorar cuál es la situación del hogar familiar ¿no? por supuesto restringir las visitas de familiares amigos etcétera ¿no? y no tenemos que olvidar que esto hay que gestionarlo hay que facilitar otro tipo de contacto ¿no? cuando de repente se corta todo tipo de comunicación bueno pues afortunadamente como estamos haciendo nosotros online por teléfono o como sea esto no se contagia ¿no? y esto hay que hay que cuidarlo ¿no? otra de las medidas generales iniciales era información para profesionales y para residentes pues sobre la pandemia ¿no? sobre cómo cómo evoluciona que un poco una información como la que nos ha dado magníficamente pero más adaptada y teniendo en cuenta los temas del sistema de comunicación y accesibilidad cognitiva pues los usuarios tienen que saber por qué ahora ya no nos abrazamos tanto ¿no? y bueno pues intentar conocer esa situación luego sobre las medidas higiénicas por medio de carteles vídeos tutoriales etcétera y también realizar talleres de formación sobre medidas higiénicas y bueno ahí podemos utilizar estrategias de apoyo activo o sea todo es una oportunidad ¿no? ahora tenemos la oportunidad de utilizar y desarrollar el apoyo activo en todo lo que tiene que ver con higiene personal higiene de manos higiene respiratoria de la tos de uso de pañuelos desechables y todo esto ¿no? también es importante trabajar la tolerancia a la mascarilla porque en caso de que pase en alguna de las situaciones siguientes se recomienda que el propio usuario lleve mascarilla ¿no? entonces sabemos que esta es una situación difícil para muchos de nuestros usuarios pero quizá con otros podamos ir trabajando que toleren ese uso de las mascarillas que para nadie es cómodo y bueno poder ir trabajándolo también ahí a la vez que se vaya acostumbrando también o se vaya actuando al uso de los EPIs por parte de los profesionales ¿no? que de repente nos ven entrar con mascarillas y bueno de manera más extraña ¿no? y todo esto habrá que asegurar que se tengan los sistemas de apoyo necesario para que se cumplan estas cosas pues unos con más apoyo otros con menos apoyos pero tratar de que se cuente con los sistemas de apoyo necesarios ¿no? a nivel organizativo ¿qué cosas son las que podemos hacer en este estadio? pues es restringir todo tipo de visitas ¿no? bueno pues es verdad que lo primero visitas de voluntarios amigos familiares bueno pues todo tipo de visitas y habrá que buscar la manera de cómo gestionar esos contactos ¿no? entonces bueno pues a través del uso de tablas móviles teléfono como sea para seguir haciendo que la familia pueda estar informada de lo que está ocurriendo ¿no? pero también un poco que la persona pues mantenga ese lazo aunque sea online como estamos haciendo pues casi todos los ciudadanos con familias que no conviven con nosotros ¿no? y con amigos luego por otro lado hay que ayudar también hay que estar atentos a las familias y bueno esto no nos toca a nosotros pero también a los que están en atención de día pues estar atentos a las familias por otro lado tenemos que limitar la entrada y salida de trabajadores al mínimo posible esto es una cosa que a veces nos cuesta a todos porque bueno cuando hay una situación de emergencia queremos ayudar ¿no? y lo que sale es que todo el mundo quiera colaborar pero ahí tenemos que ser rigurosos y fomentar el teletrabajo en la medida de lo posible y mantener el mínimo número necesario es cierto que con las personas que puedan estar en la retaguardia porque estamos viviendo supongo que todos vosotros también pues muchos problemas con el personal por factores de riesgo del personal por síntomas que presenta el personal entonces bueno pues eso hace que la gestión de los recursos humanos pues sea un poquito compleja en estos momentos ¿no? pero en cualquier caso tenemos que intentar estar a los mismos posibles ¿no? por otro lado es importante evitar turnos cambiantes si tenemos la residencia la estructura de la residencia pues permite módulos hogarios o otra distribución por zonas pues había que evitar que los cuidadores que están en una de las zonas módulos hogares unidades vayan a la otra y luego por otro lado también intentar que los que van a las zonas de aislamiento no sean los mismos que están en las zonas verdes ¿no? eso también es importante que no se vaya cambiando de zona en ese sentido luego si la estructura de la residencia lo permite pues zonificar para que los usuarios se mantengan en su vivienda en su módulo en su hogar ¿no? si utilizan otros espacios ¿no? porque muchas veces las ciencias disponemos de muchos espacios ¿no? y sabemos que los usuarios necesitan las personas necesitan un cambio de entorno y tal si cambian de entorno pues organizar los otros entornos aulas salas o tal que puedan utilizar para manteniendo el mismo grupo es decir si este grupo va a la sala del gimnasio y el otro va a la sala de estar pues que siempre sea el mismo grupo el que va a la sala de estar y el mismo grupo el que vaya a la sala de gimnasio sino cada vez hay que intentar desinfectar a fondo esas palas igualmente tenemos que intentar que no haya interacción de los de un grupo con otro grupo que los materiales que en los hogares es importante dotar de materiales y medios pues para que las personas puedan estar entretenidas haciendo actividades significativas en la medida de lo posible para ellas esos materiales que nos intercambien entre grupos o entre hogares si por alguna razón a pesar de las restricciones de movilidad pues por gente con trastorno de conducta que necesita hacer alguna salida en vehículo para pues cuando el nivel de estrés ya no es tolerable y tal por lo menos de las personas que nosotros apoyamos que necesitan utilizar que la misma persona utilice siempre el mismo vehículo no cambiar de vehículo es verdad que los vehículos se mueven lo mínimo posible pero intentar que también un poco esos elementos intercambien Ana perdona vamos un pelín regular de tiempo vale vale voy más rápido perdonar crisis y luego por disponer en la entrada el material de higiene y hacer la higiene necesaria bueno aquí ya digamos que los apoyos como las personas se apoyan en esta situación pues eso se laen las manos se laen la boca todo esto que ya hemos comentado luego por otro lado me he dicho en cuanto a los profesionales aquí tenéis un resumen del apartado este de esta situación en el apoyo a las personas detectar patologías previas o concomitantes especialmente personas con altas necesidades de apoyo y dificultades comunicativas informar a las personas de las situaciones y medidas que se toman hacer los talleres que hemos comentado el lavado de manos regulados o el paño no desechables y mantener la distancia de seguridad en cuanto a los espacios que hemos comentado restricción o revisita separación del resto de residentes en otras situaciones evitar limitar espacios comunes intercambiar materiales entre zona y separar profesionales por zonas y situaciones y en cuanto a los profesionales de apoyo detectar patologías previas o concomitantes de situaciones de riesgo y síntomas también para evitar que si tienen síntomas venga el uso de mascarilla el uso de guantes lavado de manos al entrar y salir regularmente evitar turnos de profesionales cambiantes y formar en las medidas protocolos en la gestión de situaciones de apoyo en esta situación de aislamiento por tanto la situación 1 de personas sin síntomas y sin contacto de riesgo tenemos personas que no hay contacto con persona con sospecha confirmada de coronavirus y se mantendrán en esa situación 1 si de la situación 1 hay contacto estrecho con persona con sospecha o confirmado pasará a la situación 2 y si presenta síntomas pues pasará a la situación 3 de todas maneras pueden pasar estas situaciones no se van dando escalonadamente sino que puede aparecer una persona con síntomas aunque no haya tenido contacto con personas sospechas bueno pues hasta ahí un poco y sería esta situación muchas gracias Ana hay muchas preguntas que luego te iremos trasladando a todo el grupo y pasa la palabra yo creo si no me confundo Ana Corral ¿estás allí Ana? ¿se me oye? sí perfecto genial vale perdón Ana Ana ya está ya está perdona Ana perdona ya puedes empezar ¿qué tal? buenas tardes a todos ¿se me oye verdad? ¿se me oye? sí vale bueno yo voy a hablar de bueno del escenario 2 ¿no? de la actuación que hay que tener ante personas que no tienen síntomas pero han estado en contacto con personas que pueden ser sospechosas de tener coronavirus o que se haya confirmado ¿de acuerdo? en muchos casos nos va a pasar esto ¿no? que un residente empieza a tener síntomas con lo cual pasa al escenario de persona con síntomas que luego nos va a contar Manuel y qué hacemos con el resto de personas que han estado en contacto con esa persona sospechosa ¿de acuerdo? eso es lo que yo voy a contar ahora entonces estas personas que han tenido un contacto estrecho es decir que han estado conviviendo con la persona con síntomas tienen que tener un confinamiento o cuarentena preventiva ¿qué significa eso? pues eso significa que probablemente en un módulo en el que hay varias personas que han podido convivir con esa persona sospechosa tengan que aislarse de forma preventiva a todas ellas ¿de acuerdo? entonces voy a explicar un poquito qué es lo que vamos a hacer con lo que hablaba Ana con los espacios en este caso se debe permanecer en una habitación ¿vale? o si puede ser individual o en un espacio diferente separada del resto de las zonas ¿de acuerdo? al ser posible esta habitación estará ventilada y tendrá baño propio si no puede ser como es en muchos de los casos por lo menos será el baño común a todas estas personas que están en esta situación ¿de acuerdo? en la medida de lo posible se recomendará que puesto que estas personas van a estar aisladas tengan algún tipo de comunicación ¿vale? o bien por vía telefónica o bien por algún tipo de intercomunicador para que debido a que ellas tienen que estar en una zona aislada en los espacios en los que no estén acompañadas por la persona de apoyo puedan comunicarse y que los demás sepan que están bien ¿de acuerdo? las puertas de esta habitación evidentemente deberán estar cerradas en todo momento ¿de acuerdo? yo sé que esto que estoy contando es muy difícil en muchas de las situaciones pero es nuestro deber explicar cómo se deberían hacer las cosas ¿no? luego en la medida de lo posible se debe de hacer así es verdad que esta situación que yo estoy contando es muy importante hacerla bien ¿vale? porque en la medida que hagamos bien esta prevención de que las posibles personas que han sido contagiadas hagan bien este aislamiento evitaremos la propagación ¿vale? del virus en la entidad ¿de acuerdo? es decir si desde el principio hacemos muy muy bien las cosas eso hará que el trabajo posterior sea más fácil ¿de acuerdo? entonces esto es difícil pero es así ¿vale? cuando hay un caso que es sospechoso lo mejor que podemos hacer es aislar a las personas de contacto porque es la manera de contener la propagación ¿de acuerdo? entonces ¿cómo organizamos un poquito el personal de apoyo? ¿no? entonces siempre decimos es recomendable establecer una persona que esté de guardia y que sea que no sea la persona de apoyo y que sea digamos a la que le informen ¿no? las personas que están apoyando a estas personas asintomáticas de las sospechas de casos y que será la encargada de avisar a los teléfonos de referencia de cada comunidad autónoma en el caso en que se produzcan síntomas en estas personas ¿de acuerdo? ya sabéis que cada comunidad tiene un procedimiento específico y hay una serie de números de teléfonos a los que habría que llamar además cada entidad o cada residencia tiene sus peculiaridades y esto hace que pues algunas tengan médico otras no otras tengan que acudir entonces eso dependerá de cada situación pero en general tendría que haber una persona que fuera la persona de guardia que sea la que transmita la información de los casos otra de las cosas que ya ha dicho Ana y Manuel me parece que lo que se tiene que reducir es al mínimo posible el número de trabajadores que estén en contacto directo con estos residentes que puedan estar que estemos aislando ¿por qué? porque estos residentes hasta que no se demuestre lo contrario por decir de alguna manera pueden ser portadores asintomáticos de la enfermedad es decir pueden haber tenido contacto con la persona enferma y pueden estar transmitiéndolo con lo cual tenemos que proteger no solo a ellos sino también a los trabajadores que estén en contacto directo con ellos ¿de acuerdo? entonces esa es otra de las cosas que hay que hacer si el personal sin embargo ha tenido contacto con un caso posible el personal que atienda a las personas mientras no presente síntomas tendrá que seguir trabajando a no ser que el contacto sea tan estrecho por ejemplo su pareja o alguien muy cercano que entonces pues en ese caso se recomienda pues que que se lo diga la dirección de la residencia pues para para ver un poquito si prefiere que se quede en casa o prefiere asignarle otras tareas más administrativas o de teletrabajo ¿de acuerdo? por otra parte vamos a hablar un poco qué hacemos con estas personas ¿no? hemos dicho que ya hemos generado un espacio para ellas y vamos a ver cómo podemos apoyarlas ¿no? en esta situación en primer lugar pues tendremos que informar ¿no? a estas personas en la medida de sus posibilidades para que entiendan esta nueva situación en la que van a estar ¿no? por una parte intentar minimizar la alarma puesto que no están enfermos ¿no? están pueden estar portando la enfermedad pero en este momento no están enfermos y bueno se facilitan las indicaciones y tendremos que como decían antes pues hacerles familiarizarse pues con la puesta de la mascarilla con la puesta de guantes el lavado de manos que ya vendríamos haciendo etcétera ¿vale? todo esto pues hay que instruir a las personas en la medida de lo posible sí que es difícil que muchas veces van a necesitar apoyos incluso para ponerse unos guantes o una mascarilla pero pero hay que hacerlo ¿de acuerdo? en la medida de lo posible el personal que esté atendiendo a estas personas pues tendrá que realizar una vigilancia estricta de los síntomas ¿no? que hablábamos antes que decía Manuel pues de los síntomas principales que recuerdo que son fiebre tos dolor de garganta o dificultad para respirar como esto lo va a hablar después Manuel un poco hablando de los síntomas yo no me voy a detener en ello ¿de acuerdo? y por supuesto deberá evitarse el contacto directo con fluidos corporales especialmente pues la secrección respiratoria incluso la secrección ¿vale? bueno ¿qué más no podemos hacer? pues no se deben compartir objetos de uso personal ¿no? como por ejemplo pues todo lo que son las vajillas las toallas la ropa las sábanas eso debe estar pues cada uno tiene que tener lo suyo y que esté bien bien diferenciado además además las personas realizarán todas las actividades y todas las comidas pues en el espacio de aislamiento lógicamente cuanto no se debería dejar salir a ninguna zona en la que pueda transmitirlo ¿no? hemos dicho que tiene que lavarse las manos y que tiene que enseñarse cómo toser y cómo hacerlo sin contagiar y es verdad que en el momento en el que alguien entra en la habitación o esté en contacto con ella se debería esta persona tendría que tener una mascarilla quirúrgica puesta mientras dure ese contacto ¿vale? porque insisto no sabemos si está transmitiendo entonces bueno hay que apoyarlo para hacerlo y luego para ir al baño pues lo mismo ¿no? si sobre todo si el baño no está en la habitación pues deberá llevar no solo mascarilla sino también unos guantes puesto que puede abrir, cerrar, tocar cosas que luego pueden contagiar ¿de acuerdo? también deberá haber un cubo de basura ¿vale? para que con pedal para que cuando se quite la mascarilla y los guantes pues se pueda se pueda tirar en una bolsa de plástico que tenga cierre y que tenga un tratamiento especial de los residuos ¿de acuerdo? todo esto lo va a repetir un poco Manuel puesto que lo que quiero que quede claro es que estamos tratando a estas personas como potenciales transmisores de enfermedad que luego puede ser que no lo sean eso es así pero es la mejor medida ¿de acuerdo? entonces ¿qué más tenemos que saber? ¿qué deben hacer los profesionales de apoyo? pues que siempre que se pongan en contacto con ellos es decir cuando entren a esos espacios pues tienen que utilizar tanto mascarilla como guantes ¿de acuerdo? si pudiera ser doble guante pues mejor de tal forma que al estar en contacto con la persona y tocar sus objetos o en la habitación pues utilizan uno y cuando salgan se quitan el de fuera y se quedan con el otro que también luego retirarán ¿no? es más seguro por supuesto sería ideal tener batas desechables incluso para este escenario muchas veces no sabemos cuánto vamos a tener con lo cual es verdad que se pueden dejar para reservar para cuando tengamos pacientes que sospechemos de enfermedad pero si tuviéramos muchísimas pues se podrían utilizar también en este escenario ¿vale? y luego otra cosa que se recomienda es la ropa de trabajo ¿no? para las personas con los profesionales de atención directa sí que se recomienda que a lo mejor no uniformes pero sí que dejaran en el trabajo pues una ropa que no fuera la misma con la que ellos salen de trabajar y se van a sus casas ¿no? y que esta ropa se lavará allí ¿no? en la propia residencia por supuesto lo que decimos ¿no? para evitar contagios mantener la distancia de seguridad y entrar en contacto con la persona lo mínimo posible somos conscientes de verdad al elaborar esta guía de lo difícil que son personas con discapacidad pero es lo que lo que se ha demostrado que disminuye la propagación ¿vale? y es verdad que para no llegar a situaciones en las que haya un 50% de la entidad contagiado esto es muy importante ¿no? intentar contenerlo bueno disponer sería muy bueno un registro de entrada y salida ¿no? de lo que hacen el personal de apoyo quien entra quien sale que ya he dicho que cuantas menos personas si se pudiera ver un profesional para cada persona sería lo ideal pero claro hay que hacer turnos y bueno quien entra quien sale en cada turno porque si luego resultan contagiados pues también sabremos cuáles son sus contactos para aislarlos ¿no? bueno ventilar la habitación ¿no? como hemos dicho durante un tiempo las toallas y los sensores individuales que estén dentro de la habitación que no entren y salgan que no hace falta tener un tratamiento especial para la ropa así que se ha recomendado que la vajilla y esto pues todo vaya la vajilla y en un programa de más de 60 grados al igual que la la ropa de las personas que son aisladas pues que estén en un programa de lavadora por encima de los 60 grados y por supuesto limpiar todo separado de las cosas de otras áreas ¿de acuerdo? limpiar todas las superficies de forma exhaustiva ya sabéis que con 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 desinfectantes de uso común como la alergia pues desactivan al virus a los 5 minutos entonces bueno ser especialmente cuidadosos sobre todo con las zonas donde se pueden tocar ¿no? con las manos pues en los pomos las mesas ¿no? todo lo que lo que pueda estar contaminado y estar muy atentos de los síntomas ¿no? ¿qué pasa si tienen síntomas en esta situación? pues lo primero comunicar ¿no? al personal responsable y si se puede hacer la prueba para confirmar pues mucho mejor pero como en este momento no es posible en muchos casos pues pues actuar con esa persona en el momento que tengan síntomas como si tuviera la enfermedad y entonces pasaría al siguiente escenario ¿de acuerdo? yo creo que en esta situación el resumen es que no tienen síntomas pero han estado en contacto pues pueden pasar dos cosas que no presenten síntomas durante toda la cuarentena con lo cual pasarían otra vez a la situación 1 o que presenten síntomas y pasarían a la situación 3 ¿de acuerdo? entonces bueno esta sería un poco el resumen de lo que de lo que habría que hacer en estas personas muy bien muchas gracias Ana de todas maneras estáis bien es un poco rápido porque no pero gracias gracias sí de todas formas toda la documentación o sea todo lo que estáis explicando está lo encontráis en la guía las imágenes porque estabais preguntando por la presentación y demás y yo creo que ahora es el turno de Manuel ¿verdad? bueno tampoco hay mucho más que añadir yo creo a lo que se está contando porque todas las medidas estamos hablando de una situación hipotética que se tienen síntomas y que van a dejar de tener síntomas respecto a cuando tienen síntomas se ha dicho todo lo que hay que hacer independientemente del tipo de síntoma y la gravedad de ese síntoma sí prestar un poco atención en el momento que aparezca un caso sospechoso sospechosos con síntomas compatibles que no es lo mismo como a todos podéis entender y todas podéis entender no es lo mismo tener un poquito de dolor de garganta tener un poquito de tos y algo de fiebre que tener una fiebre muy alta o que empezar a tener dificultad respiratoria tuvimos algún pequeño debate con el tema de los síntomas leves o síntomas graves eso puede ser muy difícil de distinguir pero prestar mucha atención a los factores de riesgo sobre todo enfermedades cardíacas enfermedades pulmonares de diabetes en los pacientes que empiezan con síntomas porque esos probablemente serían los más que tienen más tendencia a empeorar aunque no siempre ha habido muchos enfermos en la UBI gente joven incluso que realmente no tenía ningún factor de riesgo y estaban intubados en la UBI o sea que tampoco es una regla de oro y hay que estar atentos a todos los que empiezan con síntomas en el momento que eso se dé y que sospechéis que la situación se está deteriorando en esa persona y que no se le puede controlar con antitérmicos habituales inmediatamente poneros en contacto con los servicios que cada comunidad autónoma tiene disponibles y que los teléfonos ya seguramente conocéis o se facilitarán en la guía para que un médico controle esa situación avisando que es una persona que está en una residencia o en una vivienda residencial y que probablemente tiene más riesgo de contaminar a otros porque el confinamiento no es un confinamiento individual como puede ser el de una casa sino un confinamiento un poco mayor para que se tomen un poquito más de interés con este tipo de cosas que yo creo este tipo de situaciones que yo creo que es importante otro tema importante es qué pasa con la recuperación yo básicamente también creo que querían no hay criterios todavía muy claros solamente los que tiene el centro control de enfermedades de Atlanta porque los demás no los están dando porque probablemente no está todavía muy claro pero se establecen dos situaciones una la persona ha dejado solamente tenido síntomas no tenemos una prueba fehaciente de que ha tenido un coronavirus entonces se dice cuándo se deja el confinamiento bueno básicamente si ya ha pasado tres días sin síntomas sin ningún tipo de medicación no vale que dándole paracetamol se le quite la fiebre no, no tiene que ser sin paracetamol y que no tenga fiebre y que no tenga ningún tipo de síntoma ni de toro ni de dolor de garganta ni nada tres días y al menos siete desde que aparecieron los primeros síntomas o sea que son dos situaciones concretas cuando no se tienen pruebas cuando se tienen pruebas lo que se dice es que conviene lo que parece que no va a ser real que si nos ponen a disposición de todos pues todas las residencias pues muy bien pero que serían como dos pruebas pasadas 24 horas negativas eso sería una situación evidente de liberación del confinamiento pero siempre bajo una medida de prudencia de que no estaría mal que hubiera al menos otros siete días un poco de vigilancia de que aquello no vuelva a dar otro brote interno y vuelva a contaminar a otras personas porque se han detectado casos aunque no son muy creíbles todavía porque los datos no son muy fehacientes de que la gente se ha positivizado una cosa es que se positivice el virus y otra cosa es que sean capaces de contaminar a otras personas con lo cual o de contagiar no contaminar perdón de contagiar con lo cual hay que tener siempre la información que ahora mismo está viniendo mucho de los chinos todavía porque todavía Occidente no está fabricando sus datos y los chinos nos han contado una batalla y una película que hay que verla con detenimiento básicamente esas son las situaciones el confinamiento se levanta y se levanta con una serie de condiciones que probablemente irán saliendo otras reglas que iremos actualizando en el futuro Sí, perdona Manuel que es que estamos a la vez con el chat y escuchándos gracias Manuel pues Ramón no te encuentro donde estás ahora sí actívate por favor el sonido y con esa parte tan importante de la guía sí te oímos bien Ramón te oís bien sí vale muy bien gracias por permitirme colaborar con todos y menudo marrón desde luego porque es una situación muy crítica nosotros os podéis imaginar que estamos a disposición de todo el mundo tanto en Cataluña como en Quintaludense nosotros como servicio especializado por ejemplo actualizando datos la mitad de todos los usuarios que tenemos en nuestra residencia de servicios como la web actualmente son positivos y la mitad de los profesionales también o sea que estamos en una situación bastante crítica básicamente porque estamos en un entorno hospitalario en donde la posibilidad de contaminación es mucho más elevada claro hablar de la población con discapacidad intelectual y de desarrollo como un conjunto homógeno ya sabemos que eso es imposible estamos hablando de personas tan diferentes unas de otras que las necesidades obligan a tener estrategias y apoyos absolutamente diferentes incluso relacionados con sus necesidades derivadas de la salud mental a todos nos estresa esta situación eso es evidente nos estresa a todos como estresa también a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo lo cierto de todas formas es que la forma en que respondemos unos y otros va a ser diferente en función del nivel cognitivo eso no se le escapa a nadie igual que en la población que llamamos normal o general también en la población que llamamos personas con discapacidad intelectual y del desarrollo lo cierto es que ante esta situación de emergencia estamos frente a un riesgo significativo yo no hablo tanto del riesgo evidentemente importantísimo de propagación del virus de contaminación o de contagio sino del riesgo a entrar en pánico ese es un riesgo que creo que todos tenemos tendríamos que controlar al menos aquellos que tenemos la capacidad de gestionar ese tipo de situaciones el riesgo de entrar en pánico conduce a estrategias de tipo reactivo generalmente es decir estamos viendo y nosotros lo estamos viendo muy muy en directo como especialistas en salud mental como el aumento de utilización de psicofármacos para controlar comportamientos está siendo casi casi un crecimiento tan exponencial como el mismo contagio las llamadas no dejan de parar etcétera etcétera y lo entiendo se entiende porque muchas veces ese tipo de situaciones conlevan tal nivel de ansiedad tanto a usuarios como a profesionales que a veces la forma más rápida y única de intentar controlar esas situaciones es la utilización de farmacología no debería pero lo entendemos no lo aceptamos pero lo incorporamos en nuestra forma siempre sepamos que esta es una situación transitoria que esta es una situación aguda y que de momento deberíamos incorporarla si hacemos además todo lo demás plena inclusión se mueve dentro de unos modelos éticos y de responsabilidad con la calidad de vida de las personas incluso cuando hablamos de la salud mental y cuando hablamos de los problemas del comportamiento de las personas todos somos conocedores y estamos habituados a trabajar bajo modelo de planificación centrada en la persona bajo modelo de apoyo conductor positivo pero el riesgo de que todos esos modelos se vayan al traste en situaciones de emergencia es elevadísimo es muy 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 alto Ana Carratará se sonríe la estoy viendo pero creo que compartimos perfectamente esa realidad porque la vivimos al minuto como el resto de compañeros que estáis conectados ese es el principal riesgo si nos olvidamos de que a pesar de la emergencia no tenemos que perder el norte no tenemos que recurrir únicamente estrategias reactivas frente a situaciones de estrés agudo frente a situaciones de pánico que en la mayoría de los casos se van a convertir en irritabilidad y problemas del comportamiento especialmente aunque no exclusivamente pero especialmente en aquellas personas con mayores necesidades de apoyo y con perfil en el espectro del autismo Ana Corral bien fíjate ¿cómo hacemos que una persona con altas necesidades de apoyo de autismo cuyos comportamientos estereotipados y regularizados son oler acercarse a una persona tocarle ¿cómo hacemos previniendo que eso se convierta en un problema del comportamiento ¿cómo hacemos para evitar eso? es ciertamente difícil ¿no? ayer seguramente están conectados estaba en contacto con una entidad del ámbito metropolitano de Barcelona que gestiona muchos pisos en donde hay crisis y me decían un usuario ha destrozado el piso con sus compañeros lo ha destrozado todo porque no podían mantener uno de sus rituales ¿no? ¿cómo hacemos esto? quiero insistir sobre todo sobre todo y en la guía lo que he intentado o lo que hemos intentado plasmar en este capítulo es un kit de emergencia conductual ¿no? es de cómo actuar o cómo hacer para evitar caer en crisis y sobre todo para evitar en la medida de lo posible la utilización de estrategias de tipo reactivo ¿no? en este kit de emergencia sabiendo perfectamente de que un proceso de intervención tiene que basarse en la evaluación cuando la emergencia lo reclama es posible que la evaluación o bien ya la tenemos hecha o no la podamos hacer ¿no? porque no nos va a dar tiempo ¿no? tampoco tenemos quizás la formación adecuada para llevarla a cabo ¿no? y ahí enlazo lo voy a repetir dentro de un momento la importancia del equipo técnico ¿no? Ana Caratala también hacía referencia a la formación ¿no? eso es básico pero la formación no tiene que ser solo formación en manejo de tal o cual estrategia que mis compañeros digamos de prevención del contagio que mis compañeros mencionaban ¿no? sino sobre todo también el manejo de situaciones de estrés colectivo y personal ¿no? colectivo y personal Ana decía pues el cuidador tiene que cuidarse para poder cuidar y eso es una realidad pero en una situación tan aguda que genera miedo y genera mucha ansiedad es difícil no llevarlo a cabo sin riesgo a la utilización de estrategias reactivas o también en algún caso los menos porque el miedo pasa mucho a la digamos no sería el pasar de todo ¿no? pero el pensar bueno esto a mí no me afectará y como lo primero es que las personas disfruten y tengan una buena calidad de vida seguimos haciendo lo mismo sin tener en cuenta el riesgo al que sometemos a esta población ¿entendéis? bien ¿qué hemos pretendido hacer en la guía? ese kit de emergencia conductual teniendo en cuenta que no vamos a poder hacer muchas de las cosas incluyendo análisis funcionales bien hechos para entender la conducta y todo lo que ya sabéis hacer y estamos habituados a hacer ese kit conductual vamos a centrarlo en lo que sería un episodio de conducta de trastorno conductual que sea causado por lo que sea teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos los desencadenantes lentos van a ser la ansiedad el miedo el estrés los cambios de rutina las personas desconocidas las personas con máscaras las personas vestidas como astronautas todo lo que se está comentando y que está pasando y va a pasar dentro de las en las próximas semanas ese kit de emergencia se centra o sea vamos a centrarlo en la prevención sobre todo en la prevención y la prevención va a llegar a conocer bien a las personas cómo son sus cuáles son sus necesidades cómo es su perfil sensorial cómo es aquello que le gusta lo que no le gusta en definitiva planificación central en la persona quien no lo haya hecho tiene ahora la oportunidad de hacer un curso aceleradísimo de PCP aplicado a la situación coronavirus porque ahí va a estar un poco la clave de la actuación en esas seis fases de un ciclo conductual desde lo que sería la prevención desde lo que sería la evitación desde lo que sería digamos el escalado hasta la crisis luego la de la sección tendremos oportunidad de intervenir en muchos momentos pero si no lo sabemos si no lo tenemos documentado si no lo tenemos escrito vamos a improvisar vamos a perder el control vamos a sentirnos estresados y vamos a ser reactivos medicación 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 y aislamiento 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 a veces no justificado solo por el hecho de que sea una persona contagiada o con riesgo de contagiar solo por el hecho de evitar determinados problemas del comportamiento y esto no es justo y esto no es justo he pensado he enseñado una estrategia sencilla que la he llamado pensar fíjate pensar pensar significa prevenir evitar neutralizar salvar actuar y restablecer y cada una de estas fases de prevenir evitar neutralizar salvar actuar restablecer se dan pautas que tienen que ver con las diferentes fases del propio ciclo conductual esté o no esté detrás de una enfermedad con las diferentes fases tanto en la fase basal donde la persona tiene que estar bien con o en la fase digamos de inicio del ciclo desencadenantes rápidos como en la fase de crisis como en la fase de desaceleración para volver a la fase basal hemos intentado ser prácticos en los ejemplos y que se puedan aplicar mañana mismo relacionados con la epidemia coronavirus porque ahí están muchas de las cosas que no podremos evitar hay cosas que sí podemos evitar y la claudicación estratégica o capitulación estratégica no es de miedo aplicarla aunque sea de forma transitoria es mejor perder una batalla para ganar la guerra no estamos ahora utilizando estrategias de enseñanza de habilidades con conducta ya tendremos tiempo y tendremos tiempo de volver a eso lo que estamos haciendo ahora es previniendo y si prevenir significa utilizar estrategias que en algún momento no utilizaríamos como es la capitulación estratégica hagámoslo porque evitar determinadas situaciones puede evitar comportamientos muy graves como el que os acabo de mencionar y que seguro que estáis viviendo muchísimo evidentemente la persona en ese tipo de situaciones como cualquiera de nosotros sobrevistos a ese estrés va a necesitar de apoyos también legado al punto tanto farmacológicos como no farmacológicos relacionados con la contención mecánica todos muchos me conocéis y sabéis cómo actúo cómo pienso o qué pienso sobre este tipo de situaciones pero llegado a este punto en este momento la utilización de determinados fármacos correctamente utilizados como siempre sobre todo si hay una enfermedad mental que en este caso sería relacionada con el espectro de la ansiedad ya sea aguda ya sea crónica ya sea por estrés postraumático porque la persona haya vivido situaciones similares o trastornos del estado de ánimo lo más posible lo más probable es que la medicación nos vaya a ayudar también para reducir el estrés que luego el estrés la ansiedad que hará que las estrategias que planteamos a nivel preventivo a nivel conductual o cognitivo-conductual sean mucho más eficaces para finalizar no quiero entenderme más en eso porque en la guía tenéis los materiales y un poco las ideas que os planteo quiero señalar muy claramente que la clave en todo eso va a residir sobre todo en el equipo técnico si siempre tenemos que tener claro que la función de los psicólogos u otros profesionales pero sobre todo los psicólogos es conocer el estado emocional y la conducta de los profesionales de apoyo directo para que en definitiva las personas con discapacidad tengan muy buena calidad si siempre lo sabemos ahora es mucho más importante el psicólogo los técnicos tienen que estar permanentemente apoyando a la infantería a los profesionales de atención directa reconocer sus miedos sus ansiedades trabajarlos apoyarlos de lo contrario van a huir de lo contrario van a entrar en pánico y eso es clave quizás es más importante eso y bien el contagio es importantísimo pero es mucho más es para mí desde mi punto de vista es mucho más importante trabajar y apoyar a los profesionales de atención directa en relación a su estado emocional a su miedo a su ansiedad para que los puedan apoyar claramente después a los profesionales de atención directa y definitiva a los usuarios bueno espero que todo este material sea útil y como siempre bueno estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis y más ¿de acuerdo? gracias muchas gracias Ramón por todas tus aportaciones y por la estrategia pensar que vamos a ponernos a pensar en cómo aplicar esta estrategia en estos momentos tan difíciles y si os parece procedemos a plantearos algunas de las preguntas ¿vale? que están bueno que han ido poniendo a lo largo de vuestras explicaciones hay bastantes dudas en relación al tema de los aislamientos ¿no? a cómo ¿no? se pueden hacer esta propuesta de aislamientos que hacemos que insistimos que las hacemos en base a lo que hemos leído en protocolos en órdenes y demás entonces bueno hay algunas preguntas que igual la habéis explicado ya pero que conviene recordar por ejemplo hay una persona que preguntaba si la separación en zonas implica también separar al personal y comenta la dificultad de hacer esto con el turno de noche entonces bueno si podéis comentar algo sobre esto y también por ejemplo hay alguna persona que plantea si hay una habitación individual con baño individual que la persona usa de manera habitual no se podría utilizar esa misma habitación para los cinco estadios diferentes que hemos planteado de momento os planteo estas y ahora voy con más bueno creo que no sé si la de los equipos asignar los equipos con la menor rotación posible creo que me toca a mí esa pregunta es un tema difícil por lo de la noche porque es verdad que los módulos por la noche suponen que por lo menos nosotros que la ratio de la noche no es igual que la del día y a lo mejor una misma persona supervisa más de un módulo bueno nosotros en ese sentido lo que hemos hecho ha sido reforzar el turno de noche con una persona es verdad que tenemos la ventaja de que tenemos el centro de día cerrado y que tenemos disponibilidad bueno no sabemos hasta cuándo de personal y tal y entonces hemos considerado que era mejor en ese caso cerrar sobre todo cuando hay bastante movilidad bien porque los usuarios cambian de un sitio a otro en concreto es en los hogares pues donde hay más personas con trastorno de conducta que hay una comunicación para supervisar por la noche y entonces pues nunca la han respetado y ahora tampoco entienden por qué han de respetar entonces hemos cerrado esa comunicación y eso ha supuesto reforzar la noche con una persona más que bueno pues porque además hay otra persona normalita y es cierto que el cuidador de noche en otros dos hogares está atendiendo a dos hogares es la única persona que está atendiendo a dos hogares y es una de las incongruencias a lo mejor de lo que decimos pero no encontramos la manera porque cuando llevamos a una persona en aislamiento además hay que poner otra persona por la noche para que supervise la zona de aislamiento con lo cual es complicado y es una de las limitaciones que tiene el sistema pero salvo esa excepción por lo demás sí que intentamos que no haya rotación incluso el equipo técnico que hace bastante teletrabajo pero también hay unas guardias de apoyo pues siempre apoya al mismo grupo supongo que la organización de cada uno tendrá que ver disminuir los contactos a tope creo que cumplir todos los requisitos que se plantean realmente es muy difícil vamos a cumplir el mayor número posible y reducirlo al máximo y entiendo yo que con lo de la habitación individual que planteéis si una persona tiene una habitación individual con baño pues la disfruta en lo bueno y en lo malo o sea no es necesario cambiarle de habitación salvo que haya otro que esté en la habitación compartida y necesite aislamiento y a lo mejor tenga que pedirle un cambio de habitación si él no tiene síntomas pero evidentemente si uno está en esa situación de habitación individual con baño pues tiene una ventaja enorme Me gustaría añadir una cosa que quizá no sé si la he perdido yo a lo largo de las intervenciones o es que no la hemos mencionado ninguno es el tema de que ahora mismo la situación entiendo en la mayoría de todas estas viviendas residenciales o centros no hay casos y yo creo que esa es la clave mantener los centros sin casos todo lo demás son medidas para cuando aparece el primero y probablemente si aparece el primero en un conjunto residencial no va a ser el único por desgracia porque esa es la historia que igual que cuando aparece en una de nuestras casas pues no tenemos medios no tenemos la casa de Ronaldo como yo decía el otro día a mis compañeras para aislarnos dentro de una casa y lo que hay que hacer es pues si el caso es grave es a llamar a los servicios sanitarios de la comunidad para que lo trasladen a otro sitio y si el caso es leve intentar ailarle entre comillas por las medidas que han estado contando mis compañeras esa es un poco la situación pero la clave es no admitir al virus dentro del centro ¿cómo nos admite al virus dentro del centro? la clave si ya se ha tomado medidas de confinamiento de hace unos días es controlar mucho al personal y que el personal sea muy responsable de que no pueden ir con catarro con tos aunque sean síntomas leves porque nunca sabemos si esos síntomas leves van a pasar a mayores en 24-48 horas y van a organizar un caos dentro de la residencia yo sé que eso es un problema de cara a centros que tienen poco personal y que puede llegar a una situación de no tener recursos suficientes y todos se quedan en casa pero es la clave si cerramos la puerta al virus el virus no va a entrar entonces hay que controlar todas las personas profesionales por donde entra la comida todos los medios por donde entre algo al centro hay que controlarlo esa es la clave para evitar todos estos problemas porque luego tomar medidas pues es muy difícil también planteaban varias personas dudas entre la necesidad realmente de separar las personas que estén en la situación 1 es decir que no ha habido ni sintomatología ninguna ni ningún contacto de riesgo y la situación 2 que acordaros que era la de cuando no hay tampoco ningún tipo de síntoma pero si ha habido algún contacto de riesgo no sé si queréis aclarar esa necesidad de separar a las personas que estén en esa situación entendiendo la complejidad de los contextos en los que las personas viven dentro de lo que se pueda si quieres contesto yo Berta lo ideal sería que sí puesto que es lo que comentaba Manuel antes lo más importante es mantener a la entidad libre de virus entonces estas personas que no sabemos que han estado en contacto y eso sí lo sabemos con una persona sospechosa pues pueden estar transmitiendo a las personas que sabemos que no han estado en contacto con la persona sospechosa insisto en lo que decía también Ramón que es muy complicado si lo sabemos pero cuanto más tabiquemos los grupos más protegemos a las personas que yo creo que eso es importante por eso se hace este segundo escenario porque sí que hay cambio entre las personas que han estado en contacto con un caso sospechoso y las que no han estado en contacto con ningún caso también hay bastantes personas que trabajan en recursos más de vivienda en la comunidad y lo que os preguntan casi como bueno pues si se atrevís a proponerles algo cuando gestionas varias viviendas diferentes si se os ocurre alguna posibilidad de hacer estos aislamientos utilizando las diferentes viviendas no sé si Ana aquí tú como bueno nosotros tenemos dos viviendas ¿no? ¿sabes? pero son amplias de siete plazas de seis plazas cada una seis, siete y bueno en principio hemos intentado en la medida de lo posible como son grandes es sanificar un poco es decir que si hay o sea si hubiera alguna sospecha algún caso que utilizara la habitación que está junto al baño y intentar cerrar un poco esa zona y luego también hemos contemplado la posibilidad de ser dos pues si hay que hacer aislamientos o hay más casos que espero que no bueno pues a lo mejor utilizar y hacer movimiento entre las dos viviendas en ese sentido pero creo que ahí estoy con Manuel lo más importante es que no entre porque realmente una vivienda es mucho más complejo que una gran residencia en ese sentido y yo creo que no sé si estáis de acuerdo Manuel y Ana en que cuando empiezan a haber síntomas y tal en una situación así hay que llamarlo entiendo que el traslado ahí sería lo mejor porque es más complicado abordar el caso en una vivienda no sé qué pensáis Manuel y Ana yo vamos sí de hecho ahora en Madrid ya se está estableciendo protocolos para eso para que haya un médico que esté al frente de cada residencia no de presencial pero sí de organización de qué hacer con cada una de las situaciones pero bueno esto es una guía que lo que pretende es que las personas que estén en las residencias tengan una guía de actuación sin contar con que por supuesto los médicos o el personal sanitario puedan dar otras directrices en un determinado momento Hay una duda importante que plantea la gente que ya la hemos hablado nosotros ayer de hecho lo hablamos respecto a lo que se dice en la orden que se publicó el 19 de marzo de qué pasa cuando un profesional ha estado en contacto estrecho con una persona que puede ser sospechosa de tener el coronavirus y tiene que seguir trabajando que es una orden diferente a la que se da en el caso de un residente entonces bueno esto planteaba algunas dudas y no sé si queréis decir un poco vuestro punto de vista porque la orden es clara en esto Bueno tampoco hay un criterio unificado de hecho incluso esta mañana leía que hay médicos que están infectados y que están pidiendo que vuelvan a trabajar porque por la escasez de médicos o de personal sanitario en general Bueno yo creo que ante la más mínima duda sin síntomas estamos hablando de profesionales sin síntomas pero con la más mínima duda también tener en cuenta que a veces los contactos toda la vez que he tenido un contacto o una persona que a su vez ha tenido otro contacto con un enfermo cuidado solamente contactos que hayan sido directos no contactos de tres pases ni de cuatro pases porque eso nos volveríamos todos un poco paranoicos pero los contactos que hayan sido directos intentar que el profesional adopte que siga yendo a trabajar pero que adopte medidas de evitar el traspaso de lo que él pueda estar incubando a terceras personas es la única solución que se me ocurre no se me ocurre otra cosa que siga trabajando pero que utilice mascarella que utilice guantes y que sepa muy bien manejar esta situación a la hora de tratar a las personas incluso si es posible dentro del centro que adopte labores diferentes o más a distancia manteniendo distancia con el personal y con las personas que tiene que estar cuidando Sí y justo sobre los guantes hay varias personas que han preguntado si es necesario llevar los guantes durante todo el turno porque dicen que la gente hace turnos muy largos y que las manos se ponen muy mal si conocíais algún tipo de guantes especiales y también preguntaban en relación a la mascarilla si es necesario llevar la mascarilla aunque no haya los profesionales me refiero tanto guantes como mascarillas aunque no presenten síntomas los profesionales Hombre, yo en mi casa no uso ni mascarilla ni guantes a lo mejor estoy incubando algo si lo estoy transmitiendo a mi familia o sea que yo creo que en ese sentido si consideramos que el centro está libre de virus hay que actuar normalmente yo no actuaría y no tenemos síntomas ningunos pues no hay por qué ponerse todos medidas como si tuviéramos o si como si tuviéramos todos todos estamos como si tuviéramos y no es auténtico real En este caso en este caso perdona Manuel se refiere a los profesionales que vienen de fuera no a las personas con discapacidad que están en la residencia sino a los profesionales que vienen de fuera que pueden no tener síntomas pero que no sabemos si ¿no? He entendido que eran unos profesionales y perdona lo he entendido así pero es que tampoco podemos estarnos todos volviéndonos locos o sea si si esa persona no tiene ningún tipo de síntomas y el contacto no ha sido no ha sido directo evidentemente yo actuaría de manera tranquila y ya está en todo caso si tiene una sospecha un poco más alta de lo normal o una sospecha muy alta pues a ver si se le puede dar unas labores que no sean directamente con el personal o que mantenga las distancias y entonces sí claro si la sospecha es muy alta que se ponga todo tipo de protección en cuanto a lo de las manos hay algunos guantes de estos que son más de tela que evitan el contacto directamente con el látex y que luego encima uno se pone el guante de látex y que puede evitar ese tema no sé nosotros hemos recomendado el uso de mascarillas para entrar aquí por si eso puede suponer una medida para cerrar la puerta al virus porque no podemos controlar todas las personas que entran y salen y los comportamientos que entran entonces no sé si en eso hemos sido un poco exagerados y tampoco sé la calidad de las mascarillas que podemos utilizar que están haciendo porque también vemos que podemos usarlo correctamente porque a veces te obligan más a estar tocando de la mascarilla porque se decae y tal y a lo mejor puede ser más complicado y está pasando en un dilema pero como protocolo interno sí que hemos puesto el uso de mascarillas pues para cuando están en contacto directo con los usuarios para evitar si hubiera algún caso asintomático intentar cerrar la puerta no sé si nos estamos pasando yo insistiría un poquito yo creo que es muy importante que el uso de guantes no exime del lavado de manos yo creo que eso es muy importante que se mentalice todo el mundo que a veces nos da como una falsa seguridad y creo que es casi más importante insistir en el lavado de manos que en los guantes en estas situaciones otra cosa es cuando estás en contacto con personas sospechosas sintomáticas pero así de forma general lavado de manos me parece bien lo que comentaba Ana si habéis adoptado ese criterio en el centro más vale digamos entre comillas pasarse por exceso de medidas que no tomar ninguna medida lo que pasa que como tú bien comentabas muchas veces en una jornada laboral pues la mascarilla es un incordio yo por ejemplo cuando pongo la mascarilla se me empañan las gafas entonces cuando me quito las gafas y no veo bien uso la mascarilla o sea que hay veces que por mucho que la mascarilla quedamos desde el punto de vista profesional quedamos que va a proteger a los demás a veces no protege tanto a los demás lo que siempre se recomienda es que se la ponga el que puede estar contagiando como nosotros no sabemos si estamos contagiando o no pues evidentemente pues está bien dentro de una residencia o dentro de un piso de esto residencial pues está bien que la usen si es que pueden usarla igual que los guantes y bueno la gente sigue preguntando por el tema de las mascarillas que preocupa pues si se pueden reutilizar si las mascarillas quirúrgicas protegen de ser contagiados bueno pues preocupaciones en relación a los materiales no sé si queréis comentar algo o pasamos a otro bloque hay todo tipo de dudas con respecto a ese tipo evidentemente las mascarillas que protegen son las que llaman D3 PP3 o no sé cómo las llaman PP3 o no sé cómo las llaman las demás pues protegen hasta donde protegen lo que más protege es la distancia punto pero claro la distancia a veces es imposible entonces ¿por qué hay tantos profesional sanitario contagiados? pues porque a veces es muy difícil trabajar con todo tipo de protección y al final pues te contagias y con esto que dices Manuel de la distancia varias personas también comparten y compartimos y por eso hemos hecho una sección específica de este tema pues cómo generar unas condiciones seguras y adecuadas de aislamiento para personas que puedan tener grandes necesidades de apoyo y personas que van a requerir que en todo momento haya una persona a su lado dicen ¿cómo hacemos esto? en el caso de que suceda no sé si Ana, Carratala, Ramón que os estáis encontrando ya en algunos sobre todo tú Ramón con estas situaciones nos podéis dar alguna idea además de lo que ya habéis comentado claro ¿me oís? ¿sí? ¿se me oye? bien claro la situación es en mi caso en nuestro caso es algo diferente por lo que hace a la residencia que depende de nuestro servicio y las residencias que dependen de nuestro servicio al estar en un entorno hospitalario por suerte y por desgracia porque estamos en riesgo y así lo estamos viendo de mayor contaminación mientras hablamos me sigue llegando WhatsApp del hospital y cada dos, tres horas hay un positivo más en mi propio servicio por tanto ese es el riesgo y la ventaja es que estamos considerados como un departamento más dentro del hospital y por tanto tenemos más recursos para actuar más recursos para confinar más recursos para ser tratados como pacientes en un entorno hospitalario la situación en residencias como las que conocemos o conozco también como en Barcelona en la misma Girona o donde sea es muy diferente en las posibilidades o los mecanismos de resolución de crisis que nosotros podamos tener y eso le añade mucha complejidad todas las recomendaciones que emanan de los decretos las recomendaciones que emanan incluso de la propia policía que en nuestro caso también tenemos y vosotros también son muy difíciles de aplicar sin los recursos y los apoyos suficientes entonces yo creo que deberíamos ser realistas y tender sobre todo a todo aquello que nos pueda conducir a ser cautos y a poner en mínimo riesgo todas aquellas personas que están digamos en situaciones de mayor riesgo me decía ayer una una de las gestoras de estas residencias o pisos titelados en Barcelona me decía ¿cómo hacemos esto? esto es imposible me mandó un vídeo de cuál era la realidad de uno de los pisos y era realmente es realmente muy difícil mantener al 100% las recomendaciones que nosotros como decía Manuel en casa no hacemos y pretendemos o queremos o estamos intentando que se cumplan en situaciones donde esos contactos donde la utilización de todos los mecanismos de prevención va a ser muy difícil eso no significa que no haya que insistir y que vamos a hacerlo pero seamos conscientes de la dificultad que eso puede entrañar Ana tú lo vives más de cerca sin los apoyos que quizás nosotros tenemos ¿no? Sí bueno nosotros sí que hemos priorizado para estas personas el seguir intentando mantener estrategias preventivas ¿no? como tú decías y entonces bueno pues son quizás las que utilizan más espacios diferentes solamente para estas personas y en caso de que realmente tengan que estar en una situación de aislamiento porque sobre todo cuando es un aislamiento preventivo y tal que la persona no se encuentra mal ¿no? porque cuando uno está malito está malito y está también aunque tenga sustrato de recontrol está más postrado y tal ¿no? pero cuando está en una situación de aislamiento hemos previsto alguna zona más amplia para que la persona pueda cambiar de entorno que tenga sus referentes de apoyo y tal ¿no? pero realmente incluso espacios que estaban destinados al ocio ¿no? como pues talleres etcétera etcétera han sido reconvertidos en espacios de aislamiento ¿no? de duerme personalmente etcétera etcétera dado el elevado número en nuestro caso de contagios ¿no? es decir un poco no no descontrol pero sí intentar con aquellos recursos que tienes evitar en la medida de lo posible los riesgos que la epidemia pues provoca no yo creo que lo que tú dices que a pesar de todo porque claro hemos hemos pasado una primera semana en shock yo todavía creo que estamos aquí en shock porque cada día tienes que revisar el protocolo tienes que atender cosas diferentes y tal pero bueno ya llevamos pues diez días ¿no? con esta situación o ocho días con esta situación y creo que mientras estemos en la situación verde al menos sí que es muy importante seguir manteniendo todas las medidas preventivas ¿no? de apoyo activo o sea un poco los paradigmas que siempre nos han movido aunque con esa restricción y aprovechando los recursos que cada uno tenga pues intentar sin poner en riesgo a nadie el seguir actuando de esa manera ¿no? de una manera pero sin poner en riesgo a nadie Ana es decir sin poner en riesgo a nadie evidentemente siempre que sea posible es lo que intentaba o que intentaba con el principio ¿no? en mi intervención o también en la guía ¿no? ¿quién de nosotros no está a favor ¿no? de los modelos de apoyo activo dentro de la comunicación de la persona y el apoyo con otro positivo ¿no? pero si eso implica un contacto directo porque estás aplicando por ejemplo una instrucción o un modelado ¿no? gestual o tocando a la persona pues quizás no es el mejor momento para hacerlo no, evidentemente si no tienes los medios para hacerlo ¿no? vamos a dejar por un momento no olvidado pero quizás un poco aparcado algunas algunas formas de trabajo algunas estrategias que lleven cierto riesgo ¿no? de lo contrario ese riesgo de ser reactivo también puede pasar como veo también en algún centro justo lo contrario ¿no? no, no, no vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo y si podemos más ¿no? pues porque la gente tiene que tener buena calidad de vida tiene que compartir amigos ya sé que eso cada vez se entiende de otra forma pero todavía ese riesgo también existe ¿no? en el apoyo activo mencionar cuidado porque la situación de contagio es suficientemente importante como para tener en cuenta y todos sabemos como que alerta que determinadas estrategias no nos facilite la transmisión del virus ¿me entendéis? sí efectivamente y creo Ramón que no solamente con el tema de estrategias de apoyo activo sino con otro tipo de estrategias que por ejemplo nosotros hemos suspendido las sesiones de estimulación más allá de la que le puede dar bueno pues en el momento que esté duchando aprovechar ese momento para dar ¿no? por eso digo que aprovechar los momentos de interacción para que sean de mayor calidad manteniendo las medidas de seguridad porque claro si los duchas tiene que haber interacción pues intentar que esa interacción sea de calidad pero hemos suspendido incluso la fisioterapia que no es absolutamente necesaria como la respiratoria o sea hemos suspendido todas las actividades estaríamos solamente las de apoyo activo sino todo el tiempo que no sea bueno estamos en una situación de cuidados básicos y de mínimo contactos hay una cosa que estoy viendo en el chat porque yo creo que es importante que a veces nos confundimos y estamos todos un poco confusos con el tema de las manos vamos a ver las manos cuando contagian no contagian porque toquemos a otra persona contagian porque la otra persona la zona que le hemos tocado se la lleva con sus manos a una zona donde el virus puede estar se puede introducir por ejemplo la boca los ojos etcétera pero la piel per se no está demostrada que sea una vía de transmisión es decir si nos damos la mano no vamos a transmitir el virus si estamos lavando a una persona no vamos a transmitir el virus otra cosa es que él con sus manos se lleve una vez que nos ha tocado a nosotros las manos a la cara etcétera con lo cual hay que tener en cuenta eso para no entrar en una historia colectiva de que las manos nos contagien no las manos nos contagien somos nosotros los que nos contagiamos cuando alguien nos ha tocado nuestras manos o nos ha tocado una parte del cuerpo que luego nos tocamos nosotros o alguna otra parte que hemos tocado eso es importante la transmisión no es térmica que se haya demostrado por ahora sí no sé si alguno queréis comentar algo más no vale pues hay más preguntas porque yo creo que podríamos estar aquí haciendo preguntas no sin parar probablemente entonces lo que os vamos a plantear es que en la IAP la aplicación que hemos creado que seguramente todos y todas tenéis si no tenéis ahora por favor mi compañera Silvia o alguna compañera si puede poner en el chat el enlace para la aplicación hay un canal específico sobre temas sanitarios donde podéis plantear todas estas dudas y donde en la medida de lo posible iremos dando respuesta bueno en la medida de lo posible iremos dando respuesta contrastando con con nuestro equipo ¿no? de apoyo y de referencia para estos temas entonces os invitamos de verdad que si hay cosas que no han quedado claras y que si aún así leyendoos la guía siguen sin quedar claras o si con vuestras propuestas pues contribuís también a que la guía tenga información más clara pues también fantástico ¿no? yo creo que mucho de lo que estamos haciendo forma parte de lo que vamos aprendiendo entre unos y otros ¿no? entonces bueno pues os animamos a que planteéis las dudas en ese canal y antes de pasarle la palabra ya a Enrique me gustaría cerrar leyendo algo que ha puesto una persona de plena inclusión Mérida que dice quiero aplaudir el reconocimiento igual que a todos los sanitarios el reconocimiento a nuestros cuidadores de residencia me gustaría que nos ayudaran a cuidarlos emocionalmente en estos momentos tan duros ¿no? yo creo que es algo que también está muy claro en la guía la importancia de apoyar a las personas que están ahí en primera línea como decía Ana y bueno pues esperamos también que además de los temas de los guantes y demás que es fundamental pues estemos velando por el bienestar emocional de todas las personas que están en primera línea en esta situación tan difícil así que nada agradeceros muchísimo la participación doy paso a Enrique para que ya cierre e insistimos en que a través del canal de la IAP podremos seguir contestando a todas estas dudas y según se vayan publicando nuevas versiones de la guía pues como es un proceso continuo como decíamos pues os iremos informando muchas gracias Gracias Berta ya para para terminar el encuentro seguramente tendremos que organizar pues alguna actividad o sesión similar vinculada a este tema y que también aborde la actualidad los cambios las modificaciones que sean pertinentes incorporar y les pediremos desde la generosidad y disponibilidad que siempre manifiestan pues tanto Ana Carrotala Ana Corral Ramón Nobel y Manuel Posada pues que es un lujo tenerlos que nos puedan acompañar pero sí que nos gustaría poder contextualizar esta estrategia dentro del marco de las grandes digamos de determinados frentes de batalla que están también abordándose hay un frente principal que es el cuidado de las personas donde tenemos como decíais la infantería que son las personas de apoyo directo que están dándolo todo y a las que en este momento pues tenemos que agradecer y nos debemos todos pero junto a ellos también estamos trabajando distintos ámbitos uno muy importante es la visibilización social estamos intentando tener muy buena repercusión mediática para que dentro del foco de la discusión las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo tengan su espacio y también sus familias por tanto ahí os pedimos que en la medida que podáis seáis activos y activas en redes y que trabajemos para que nunca se olvide que este colectivo vulnerable necesita de especiales apoyos junto a eso estamos trabajando también lo que serían los soportes profesionales de alto valor añadido en ese sentido pues este seminario y la guía es un ejemplo de ellos y también estamos trabajando la constitución de dos redes de asistencia y asesoramiento profesional vinculados en dos temas que creemos que son de especial interés uno es el servicio vinculado a salud mental para que haya un grupo de profesionales de la salud mental que puedan hacer orientaciones o apoyos a distancia en la medida de lo posible y otro grupo de profesionales que también de manera voluntaria y que están formados puedan ayudarnos en el abordaje de temas de comportamiento y conductual pues son expertos en apoyo conductual positivo por tanto visibilización de las dificultades de nuestro colectivo prestar o proveer de servicios profesionales de alto valor añadido luego estamos trabajando a todos los niveles local autonómico y estatal para la provisión de recursos los famosos EPIs las pruebas rápidas también la intervención de la unidad de emergencia en residencias para que puedan hacer desinfectaciones etcétera etcétera entonces ahí estamos intentando trabajar y también a ver si somos capaces de que la provisión de los equipos sea lo más rápido posible un otro elemento o tercer frente es la lucha contra la discriminación por causa de discapacidad en el acceso a la sanidad ahí hay una dificultad importante ya hemos tenido varios casos en algunas federaciones en Canarias en Madrid pues que por tener un síndrome de Down o por tener un diagnóstico concreto pues se les ha limitado el acceso a ir a una UCI o a tener determinados tratamientos entonces ahí estamos muy activos cualquier situación circunstancia que podáis detectar por favor nos la hacéis llegar tanto a las federaciones como a nivel confederal para ser muy militantes y reivindicativos del derecho de las personas a tener un acceso en las mismas condiciones que el resto de la población otro elemento importante que estamos trabajando es una información accesible porque en este estado de cosas de confusión de dificultad también las personas con dificultades cognitivas tienen que tener canales de información claros rápidos y accesibles en el sentido bueno pues estamos trabajando en conjunto pues todos los ámbitos de plena inclusión hay otro elemento que nos preocupa especialmente que son los apoyos de emergencia en el entorno residencial en los domicilios está habiendo situaciones donde los padres o cuidadores principales están contagiados donde hay personas mayores que a lo mejor tienen que hacer un tratamiento y no tienen posibilidad de tener cuidados para las personas o personas con grandes necesidades de apoyo que en este contexto siguen teniendo la necesidad de apoyos profesionales y bueno en ese sentido estamos intentando generar redes me consta que muchas de vuestras organizaciones ya están haciendo apoyos de atención domiciliaria o de contacto a distancia y vamos a intentar potenciar ese tipo de herramientas en definitiva yo creo que todos estamos en estado de alerta es verdad que no podemos seguir haciendo las mismas cosas en nuestra vida cotidiana pero estamos llamados a dar buenos apoyos en este caso para las personas que están ahí enrique no te oímos bien igual si te quitas el vídeo te oiríamos mejor pues se ha quedado congelado no sé si vuelve pero yo creo que ya se estaba prácticamente despidiendo sí yo creo que se ha quedado colgado ¿no? sí entonces nada pues cerramos nosotros agradecer a Ana a Ana Ramón y a Manuel de verdad todo vuestro trabajo y vuestra colaboración agradeceros a todos y todas muchísimo vuestra participación en esta sesión de trabajo esperamos que la guía sea útil de verdad y seguimos conectados a través del canal de la IAP y mañana habrá un encuentro un seminario online hablando sobre temas relacionados con bienestar emocional donde por supuesto podéis estar y podéis difundirlo para que estén pues probablemente profesionales familiares gente que conozcáis que le pueda ser de utilidad el viernes tendremos una conversación online protagonizada y liderada por personas con discapacidad intelectual contando su experiencia que será también una oportunidad para que mucha gente se conecte y seguiremos así martes y viernes ofreciendo actividades online que permitan que sigamos estando conectados frente al aislamiento nos conectamos ese es nuestro planteamiento y desde luego sentir un abrazo enorme a todos los que estáis ahora tratando de gestionar esta situación tan difícil y seguimos en contacto muchísimas gracias a todos os voy a proponer una cosa antes de despedirnos poner todos el micrófono y vamos a darles un aplauso a nuestros cuidadores a nuestra infancia eso venga aplausos 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 bueno pues muchísimas gracias gracias cuidaros mucho adiós mucho ánimo aplausos 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 aplausos